Que la diga que quiero ganar en mi vida Han tirado un misil, han tirado un misil de esos eh ¿De cuáles? ¡Ay! Esos, de esos Ja, ja, ja ¡Eh! ¿Qué pasó chicos en luna? Bienvenidos a minijuegos de complessor Hola, hola luna Gente random por aquí Se está colando por detrás Sí, sí, es como, hola, ¿quieres un...? No, yo también quiero y se ponen aquí siempre la gente, no pasa nada ¿Quieres una piruleta? ¿Quieres un chupachu? ¿Hay un zombi? ¿He visto un zombi? Sí, yo también ¿Y eso? Es la mascota de alguien creo eh Hombre, yo si digo eso luna, suena muy mal Si digo que quieres un chupachu, suena mal O sea, no puedes decir, yo no lo puedo decir Pues no, mejor que no lo digas Tú tiene excusas, yo no puedo Tú, yo puedo decir, ¿Quieres un caramelo? Eso sí, eso sí puedo Un caramelo sí, un caramelo sí Es una persona Bueno, un caramelo, un caramelo a lo mejor sería malo si lo dijera yo No sé, es igual, dejamos las palabras raras Y vamos a empezar que vamos a jugar un juego de carreras y coches Así que vamos a pegar esos tías ¿Dónde me vas a meter? Vamos allá, vamos Ya verás ya Vamos que esto empieza Recuerda de salir del coche Pero no sé por qué a veces se cambia solo eh La cámara Sí, 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 es verdad Venga va, un, dos, tres Ahí aquí voy Vámonos 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 Venga Venga, venga Ahora se ha usado los tías también Ay, pero no me pegue eh Pero aquí me ha pegado una yo ya Uh A volar todos A volar todos ¿Qué dices? Me ha matado a volar Me he comido un clave Me he meto a volar Ay, es que odio ese item Adelanto Odio ese item Luna, odio ese item porque me hacen volar No puedo hacer nada Oh, volas de fuego A ver Oh, oh Turbos 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 No me mandéis a volar No, no, no me tires esos objetos Otra vez Ja, ja, ja Por favor Me veo volando todo el rato ¿Qué hace? Que me tiran objetos todos Oh, 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 oh Oh, oh Ahí vamos ¿Ves? Ahí dices que... Polar todos Ahí vamos, vamos, vamos Se voy a cambiar la cámara No puedo Vuela Vuela Madre mía No puedo, no puedo hacer nada Me he tirado tanto la lita en ese red color rojo Vamos Por aquí Esto no hay que pisarlo porque voy mal Me cago en Que machicharro Que machicharra La ola del cubo Bueno No esta mal Alguien has tornudao No 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 Que si Yo no he sido Lo prometo Tengo un pantalma por aqui que me has tornudao Charlie deja de Estar por aqui estornudando cojones Yo no estornudado Nada ya vamos eh Codo con codo Venga pasa pasa Luna Que que cabrón Ay encima me he caido Nooo Oh no en serio te he tirado yo Sii Es que ese item no lo gastaba contigo No podia gastarlo ya No se si voy bien o voy al revés Pobrecita Luna que le he hecho bajar Me ha tirado tío Me quede pillado el karma El karma ha jugado conmigo Pues si Me quede pillado Para una vez que puedo tirar yo un objeto Que me lo estoy comido todos Todos Lo tenia que comer Luna Que no te ha hecho ya Por aqui por aqui por aqui Oh tengo un misil Que lo quiere Yo no yo no No se No se Ya estaba seco ya Y le daba igual Oh cuarto Tengo una espada Yo ya no Yo ya Voy quinta Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy Oh mira El misil ese que te he metido a ti Lo tengo ahora mismo otra vez Se va a meter aquel Que lo veo delante Delante Lo estoy viendo delante Ay jolines macho Es que mi coche va mal Oh En serio Si Derrapa mucho Iba a decir rapea mucho Rapea Puede ser que rapea también claro Venga Venga Esto lo pillo Esto lo pillo Luna No En serio Me he gastado ahí Me he comido Voy detrás del segundo Todo el rato Ahora ya no Ahora ya voy cuarto otra vez Me he comido Bien se ha comido el plátano Gracias Gracias por comerte el plátano Ya que voy eh Ya que voy voy detrás Va detrás Venga un poco de podium Ayy Un poco de podium Es un poco de podium Que queda cuarta mínimo Mejor donde esta el otro Donde esta el otro Tercero He quedado quinta Tercero Me queda tercero Luna Ay eso no puede ser Mi partida ha quedado mejor eh Siiii He quedado segundo Mira mira mi copa Mira mira que bonita Mira mi copa Mírala Mírala Oh si Yo también quiero una copa Dámela Dámela Que bonita la copa Dámela que manda Dimitri eh Bueno esto se lo quiero dedicar a mis hijos A mi mujer Estoy contentito eh Con mi Segunda carrera Ivlesur dice que está contentito Si estoy muy contento Estoy muy contento Porque los misiles que te puedo colar Y encima Y encima Que puedo conseguir algún trofeo que otro Eh 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 Oye ganas más cuando Cuando yo pierdo Cuando yo voy mal No puede ser Voy de ir por aquí Tu mundo para derecho Uhhh Espérate espérate que he volado He volado ¿Has volado? ¿Ya esta volando? Si claro No esta claro eso de luna Que me gusta volar eh Voy a ver si jod Bolas de nieve No me gusta Bolas de nieve No me gustan las bolas de nieve No quiero otra cosa ¿No te gusta la bola de nieve? ¿No te gusta el plátano? ¿No te gusta el plátano? ¿No te gusta el plátano? ¿Qué ha pasao? El plátano no me gusta Oh le pega fuego a alguien Le pega fuego a alguien Le pega fuego a otra vez Dios mio Aquí me ha pegado un empujón saco ¿Dónde estas? ¿Dónde estas? Yo 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 No me gusta que me hagan volar hacia arriba Vamos No No Aquí hay coches que corren mal Ah que si yo creo que también eh Oh Speed Speed Ya no se me acabó el speed Tenía el speed ahí Todo concentrado ya nada Vamos Que me ha dicho Yo take que no se que Que coja aquí Coja No se Yo estoy corriendo No miro atrás No, no, no Yo escuchaba algo Que si Coge esto Ay No se ni por donde voy Voy segunda ¿Va a segunda? ¿Lol? Si Te doy la cuenta eh Ojo Y no sabe por donde va Si supiese por donde va Gana la carrera ¿Sabes? No deja change a ninguno Eh no me lances plata No es que te meto narajo No es algo Yo no, yo no Oh Ah no, no eres tú No eres tú Pero no, 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 no eres tú Tengo que... Alguien me está tocando el pitito Jajajaja ¿Te está tocando el pitito? El pitito Del coche Del coche Del coche Del coche Del coche Increíble Vamos, vamos Que yo puedo Que yo puedo Venga, es que la tira la carrera Que yo gana en mi vida Te han tirado un misil De esos eh ¿De cuáles? De los... Esos, de esos Jajaja ¿Pero por qué me lanzas misiles? Ay, ya te veo Ya te veo No, no me mires Si, 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 si Ya te veo No me mires 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 No, pero no te va a pillar Va a ganar la carrera sobradísima Luna Porque no la pillo Es que no la voy a pillar Es que, es que, es que Mira, mira que te veo Te veo, te veo, te veo Te veo No, no me mires No me mires No me mires Si, 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 la tengo cerquita chicos La tengo cerquita La tengo cerquita Nooo Ven aquí Ven aquí No puedo ni mirar pa atrás tío Te tengo, te tengo Te tengo Luna te tengo Venga Eso la tengo, la tengo, la tengo Tengo Luna, tengo Luna, tengo Luna Tengo Luna chicos Nooo Esto es una batalla entre ella y yo Esto es una batalla entre ella No me tiene más plátanos No me tiene más plátanos La tengo La tengo aquí No, 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 no Estoy a nada, estoy a nada Una curva Una curva chicos Una curva la tengo Luna Nooo Nooo Va a ganar Va a ganar Como sea hay que pararla Vale que lesión tío Dejad que no te veo detrás Joder No me ves No, no te veo Hay que parar a Luna Yo sí, yo sí te veo Yo no Así que te estoy viendo Luna Vamos Vamos a ganar Oh Mira, 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 mira donde estaba yo Mira donde estaba yo Mira, 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 mira que la gente no llega nunca Increíble, que no llegan Bueno, nada, Luna, café o algo, ¿no? Oye, que son Hoy ahora llegan, ahora llegan Que suele no Dios, que ventaja Eh, y Luna, no por nada una vuelta, una vuelta más, y te pillaba, eh jajaja muy buena chicos muy buena he ganado la compasión esto parece un pepino pepino? te gusta pepino? a no, me tengo una botella y champan, echa champan para todos toma, toma champan toma, toma champan más que champan y botellazo bueno amigos 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 que os habéis reído en nuestras carreras locas y yoyantes porque habíos yoyas por todos lados no has visto a blessure volar más de una vez jajajaja para una vez que puedo tirar yo un misilito eh me la ha colado pero bien mande a narices pero bueno si os haya gustado si os gusta más este video le des a like que le decís si tienes el canal del señor blessure si has visto mi trofeo te ha gustado eh la copita no yo no he visto ningún trofeo yo que va que va es que tu has participado a la carrera ni te he visto eh yo no se nadie jajajaja bueno ahora dime a veces este video chai nala chao chau 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 chau